Ya sea por motivos de salud, creencias religiosas, protección al medio ambiente, moda o gusto, el vegetarianismo es una tendencia que se ha ganado un lugar en la población mundial, con cada día más adeptos. Aunque parece un tema reciente, su historia se remonta a tiempos antiguos. De acuerdo con la periodista Claire Sudat, quien realizó reseñas históricas de algunos alimentos para la revista Time, el vegetarianismo fue mencionado por primera vez por el filósofo y matemático griego Pitágoras alrededor del año 500 a.C. Y aunque el veganismo es un término que fue acuñado en 1994 por Donald Watson, ya desde la antigüedad los seguidores del budismo, hinduismo y jainismo defendieron el vegetarianismo porque creían en que el ser humano no debía infringir dolor a los animales. En el siglo XIX, el veganismo comenzó a tomar forma como un movimiento, a centrarse en el medio ambiente, en la alimentación y en la creciente desconfianza de los productores de alimentos, lo que condujo a un aumento de la agricultura orgánica. Estos estilos de alimentación continúan popularizándose durante finales del siglo XX y durante el siglo XXI. Contanos en los comentarios, ¿te animarías a llevar este estilo de alimentación? Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y seguiros en todas nuestras redes sociales.